Goñador, goñador, feliz, goñador, 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 feliz Goñador, 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 goñador ganar, a sentir la ilusión es la fuerza de vivir, el viento nos guía a triunfar, así tu hermoso sueño sin fronteras llegará a tus manos, el sueño de llegar a ser campeón, el tiempo no perdona las excusas de el pasado, ya pasó, saldremos a golear, nuestra meta es ganar. Volar al cielo hay que llegar, aunque suene imposible hay que intentar, no caer en el error, encontrar la solución, los tropiezos que vengan los podremos superar, sentir un nuevo amanecer, el silencio nos ayuda a pensar, creo en lo que puedo ver, siento el fuego en mi piel, el camino que abre de recorrer, en ti mi compañero inseparable, dejaré la victoria, la alegría que de niño yo viví, tenemos poco tiempo y debemos aprender la lección, y ser un triunfador, tu valor te hará campeón, saldremos a ganar. ¡Gracias! ¡Gracias!